Música Buenas tardes mis amigos de Youtube Mis amigos coleccionistas Buenas tardes, hoy le tenemos un nuevo video Que para el video del dia de hoy Vamos a hacer un custom de este 350Z Muy bonito la verdad, los autos japoneses Me super encantan Otro rollo Para este custom vamos a hacer este casting Pero antes que nada Muchisimas gracias a ustedes, mis amigos Mis compañeros, mis colegas Mis carnales Por tanto apoyo en el video anterior Del custom colectivo de autos de Películas, series y caricaturas De verdad quiero agradecerles de corazón Porque me di cuenta que ustedes Apoyan mas que nada este canal Varios se suscribieron Por ese video Y la verdad tuvimos muchisimas vistas En el video Pero ya para comenzar con este trabajo Este ya lo custom Ya lo tenemos abierto Nada mas Miren ya que tenemos el custom abierto Ya que tenemos todas las piezas Por separado Podemos ver en que estado En realidad esta el casting Miren por ejemplo Miren las llantas Como están Osea los ejes Están demasiado oxidados Se me hace que el dueño anterior Tuvo mucho gusto Por este auto Porque de verdad Jugó con el parece Los parabrisos Los parabrisos La verdad También están Dañados Les hace falta Una restauración Aunque sea por lo menos Una pulida Con pulimento automotriz Y una microfibra Los interiores Los vamos a detallar Los vamos a pintar Color negro Y vamos a Yo digo que los asientos En color rojo Estaría bien O ya dependiendo Del color que le metamos A la carrocería Ahora si compañeros Vamos a pasar A despintar La carrocería Para después Darle una pequeña pulida Y así mirar Bien las condiciones Del metal Para pasar Con la pintura Y el detallado Muy bien amigos Ya tenemos La carrocería Despintada Le quedo un poco De pintura pegada Pero no hay problema Igual tenemos que Cepillar la carrocería Para ponerle El color especial Que le queremos poner Un rojo metálico Un tipo Red candy La verdad Este color Lo encontré En autosón Es una pintura En spray Me salió como En 160 170 pesos No recuerdo bien Pero muy bien amigos Vamos a tomar Nuestra Poderosa Dremel O mototool Como lo conozcan Y vamos a empezar A hacer Muy bien Muy bien amigos Ya tenemos Cepillada La carrocería La verdad Quedó muy bien Falta Una pulida Una pulida Y También ya tenemos Pintado El interior El negro mate Falta Detallarlo Falta Su pintura Rojita En los asientos Yo me imagino Que va a ser Nada más Por las puertas Orientes De los asientos Para que se mire Distinto Con un diseño La base También ya La pintamos Para que Para detallarle Los escapes Con nuestro Siempre confiable Plumón plateado Muy bien amigos Entonces vamos a pulir La carrocería Y volvemos Con ustedes Muy bien Para la pulida De este carro Vamos a hacer A un lado Los interiores Y el chasis Vamos a tomar Un poco De nuestro Fiel pulimento Lo vamos A aplicar Y con nuestro Otro Siempre fiel Dremel Con su puntita Para pulir Pulimos Muy bien Mis amigos Ya tenemos Lista la carrocería En su efecto Super mega espejo Vamos a pasarle Si quieren Hasta una lamparita Y miren No manches Como queda Vamos a pasarle Un láser En la reflexión Queda super bien El efecto espejo La verdad Quedo Muy bien Pero ahora Vamos a pasar A lo importante Vamos a pasar A la pintura Para después El armado Y que miren Como queda Esta chulada Esta chulada Esta belleza Vamos a pasar a ello Y volvemos Amigos Muy bien amigos Ya con la carrocería Pintada Con un color Demasiado especial Miren esta chulada Miren esta chulada Esta belleza De color Miren nada más En las escenas épicas Lo vamos a ver Mejor Pero es un color Me encantó Un color rojo Metalizado Espectacular Pero ahora Pero nada más Lo que nos falta Ya que tenemos Pulidos Los vidrios Ya tenemos Pintadas las bases Lo que nos falta Nada más Es pintar Los interiores Ok Para eso Pues como siempre Nada más Vamos a tomar Nuestro buen pincel Un poquito De pintura roja Y vamos a comenzar Con los interiores Muy bien amigos Ya con los interiores Pintados Ahora si Vamos al armado Final Y a unas tomas Épicas Para que ustedes Miren mejor El resultado De todo este trabajo Muy bien amigos Miren como quedó Este custom Este casting La verdad Quedó demasiado bien Una disculpa Por no ponerle Llantitas de goma Miren Quedó Its Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.